Vamos a iniciar este blog en la provincia de La Alta Gracia, específicamente en Bávaro Punta Cana, donde cada vez más los centros de diversión de ese destino turístico ofrecen las denominadas jucas como parte de sus atractivos. Esto ha estado causando preocupación al sector salud de la zona. Mio Sotis Ledesma está con nosotros y nos preparó un interesante reportaje sobre este tema. Mio Sotis, adelante, cuéntanos. Saludos y buenas noches. El negocio de las jucas en Bávaro Punta Cana se ha extendido a bares, restaurantes y fiestas privadas y se ha convertido en un negocio muy lucrativo. Originaria de Turquía, la jucas conocida como chicha, cachimba o pipa de agua, genera humo helado y filtrado sobre un contenedor de agua, que según estudios es más perjudicial que el tabaco convencional y al usarse en lugares públicos se corre el riesgo de contraer enfermedades como la hepatitis C o herpes simple. Por lo tanto, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se dice que una sola inhalada, una sola inhalada de la jucas es equivalente a 100 cigarrillos. En Bávaro Punta Cana hay varios establecimientos comerciales que las ofrecen, donde nacionales y extranjeros las comparten sin la observancia requerida por los organismos correspondientes. La jucas está considerada un acto social propio de los países orientales que tradicionalmente la utilizan. Pero en el destino se le está dando un uso inadecuado. Polina Santana es la denominada princesa de la jucas y confiesa vivir del negocio de alquiler de estas. La princesa de la jucas asegura que los daños a la salud son mínimos y que todo lo que se consume en exceso es perjudicial para esta. Asegura siempre tener boquillas desechables para evitar contagio de enfermedades. En el año 2013 la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto que prohíbe el uso de jucas en colmados, bares, discotecas y lugares públicos y establece multa y prisión hasta de un año. Hasta el momento las autoridades de salud pública no se han pronunciado al respecto con el tema de la jucas, pero según el entrevistado, el médico entrevistado, este nos confiesa que en varias ocasiones muchas personas llegan después de experimentar con la jucas con problemas respiratorios y otros síntomas. Es todo lo que tengo por el momento. Vuelvo contigo a los estudios. Muchísimas gracias, Miosotis. Y por supuesto que la joven extranjera que oferta el servicio de las jucas tiene que vender las bondades de este utensilio, que según se ha establecido la inhalación en una sola ocasión de jucas, es parecido a absorber también a inhalar decenas y decenas de cigarrillos rubios al mismo tiempo. Imagínense ustedes el daño que eso puede causar a los pulmones, sin hablar de la contaminación que permanece en los tubos y los pitillos que se utilizan para el uso de la juca. Es muy lamentable que esto esté sucediendo precisamente en este destino turístico donde diariamente somos visitados por cientos y cientos de extranjeros. Gracias, Miosotis.